Mi revolución, con pasión, dedicación y perseverancia, somos Arte Revolución. Es la fuerza, es mi canción, ya. Mira, su fury. Ven, 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 ven. No conozco, no quiero tu mente Tomarte la mano, llevarte a bailar Los días sin ti, resaben la muerte Son tragos amados de no en soledad No vienes la noche, te quedes conmigo Que lejos de pasión, déjanos llevar Ámame, dame tu locura, bésame No te quinas ni convuérdeme Sabes que te quiero, entréguete Deja que tu cuerpo sienta Que soy tu corazón Ámame, dame tu locura, bésame No me tengas miedo, muérdeme Sabes que te quiero, entréguete Deja que tu cuerpo sienta Que soy tu corazón No me tengas miedo, no me tengas miedo, no me tengas miedo Con sentimiento, pasión, dedicación Efe, no me tengas miedo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!